Hola chicos, espero que se encuentren bien. Nos vamos a encontrar como todas las semanas para el tema de, o el curso de razonamiento verbal quinto de secundaria. En esta ocasión, nos vamos a ubicar en la página 31 de su libro, ya del tercer bimestre, para desarrollar el tema de textos, problemas, solución. Al igual que en la clase anterior vimos un tipo de textos que eran causa-efecto, en esta ocasión son de problema-solución. ¿Por qué tienen ese nombre? Obviamente porque presentan dos elementos básicos y más que básicos, principales. ¿No? Un problema, que es una situación conflictiva, una situación de dificultad, y las posibles soluciones a ese problema. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el ejemplo de un texto. Como dice, una ciudad de un millón de habitantes es un país desarrollado, perdón, en un país desarrollado, genera cada día 9.000 toneladas de residuos sólidos. Ante tal acumulación de basura, dos han sido las medidas básicas adoptadas hasta el momento. El depósito en vertederos controlados y la incineración de los desechos. Ambas soluciones, sin embargo, acarrean grandes consecuencias para el medio ambiente. Por ello, la única alternativa viable, o sea, adecuada, es reducir el consumo, reutilizar ciertos productos y reciclar todo aquello que sea posible. ¿Ok? Tenemos el problema acumulación de basura y la solución, reducir el consumo, reutilizar ciertos productos y reciclar todo aquello que sea posible. Tenemos los dos elementos que le dan nombre a este tipo de textos. ¿Ok? Luego, en la página 32, tenemos una serie de ejercicios o lecturas en las cuales tenemos que reconocer esos elementos. ¿Ok? Tenemos dos hojas de actividades en las cuales la primera la desarrollaré y en la segunda quedará como una tarea extensiva para ustedes. ¿Ok? Entonces, subraya con colores diferentes el problema y la solución. contenidos en el siguiente texto. ¿Ok? Vamos a darle un color al problema. Lo vamos a resaltar de color... pongamos... color celeste y la solución color amarillo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el texto. El petróleo es una materia prima que tarda muchos millones de años en formarse en el interior de la corteza terrestre. Los yacimientos de petróleo son inagotables y el ritmo de extracción de este recurso bastante elevado de este recurso bastante elevado en la actualidad. Esto producirá a mediano plazo el agotamiento del petróleo si es que no se encuentran materiales o fuentes de energía alternativas. Seguramente hará falta muchos años de investigación para conseguir sustituir este recurso por otros. De momento, la única solución a este problema es el consumo racional del petróleo y continuar la exploración de nuevos yacimientos empleando técnicas innovadoras. Aquí en el texto encontramos una palabra clave que dice la única solución entonces nos dice que nos está presentando ese elemento de este texto. Entonces, la única solución a este problema es el consumo racional del petróleo y continuar la exploración de nuevos yacimientos empleados técnicas innovadoras. Eso será la solución. ¿Y cuál es el problema? ¿La solución de qué problema? es que el petróleo se está agotando. El agotamiento del petróleo. Problema. Hemos reconocido los dos elementos. Problema, el agotamiento del petróleo. Posible solución, consumo racional y búsqueda y extracción o exploración de nuevos yacimientos. Subraya la afirmación que concuerden con lo expuesto en el texto. ¿No? Veamos. Una de las razones por la que el petróleo se agota es el elevado ritmo de extracción al que es sometido actualmente. Si se utilizan nuevas técnicas para localizar yacimientos, el petróleo de petróleo este no se agotará. Si la sustitución del petróleo por recursos alternativos podría ser una forma de evitar su agotamiento, de el empleo de fuente de energía alternativa hará que el ritmo de extracción del petróleo disminuya. Veamos. Subraya las afirmaciones que es decir que hay más de una. Entonces, A, una de las razones por las cuales el petróleo se agota es el elevado ritmo de extracción al que es sometido actualmente, es el consumo. Entonces, sí, hay una parte del texto en la cual dice que es elevado el consumo. Por eso, plantean de manera racional, consumir de manera racional. Entonces, lo vamos a subrayar. Si se utilizan nuevas técnicas para localizar yacimientos de petróleo, ¿este no se agotará? Es una de las posibles, ¿no? Porque dice para que el petróleo no se agote, buscar nuevas nuevos yacimientos. Entonces, si se utilizan nuevas técnicas para localizar yacimientos de petróleo, ¿este no se agotará? Sí, podría ser, ¿no? Concuerda con el texto. La sustitución del petróleo por recursos alternativos podría ser una forma de evitar su agotamiento. Veamos. Encuentran materiales o fuentes de energía alternativas. Seguramente se agotarán. Sí, correcto. Y la última, ¿el empleo de fuentes de energía alternativa será que el ritmo de extracción del petróleo disminuya? No, va a lograr que permanezca, ¿no? Que se mantenga, pero disminuyan... no. Ok, más bien que es... Entonces serían A, B, C como respuestas correctas. Texto 2. Leve el siguiente texto. La situación actual del quechua y el aymara es la de ser lenguas venidas a menos en franco retroceso en relación con la castellana. En muchos casos, sobre todo allí donde el impacto de la última es mayor, se trata de lenguas menospreciadas incluso por sus propios hablantes. En una sociedad diglósica como la nuestra, o sea, dos lenguas o más, los propios quechuas aymaras hablantes parecen haber internalizado el proyecto de asimilación de las clases dominantes. Como resultado de ello, se viene generalizando un bilingüismo de tipo sustractivo que, a la par, que incrementa el número de hablantes